y muy buenas jóvenes y dronies de impuso todo el crack en un nuevo vídeo aquí en worldcraft capítulo 4 y hoy nuestra misión principal va a ser chitarnos es básicamente pasar de esta armadura a una armadura chitada y como bueno básicamente a la minería así que bien sin más dilagación vamos a empezar entonces vamos arriba a buscar el lago de la no sé que aquí había un lago de lava y lo vamos en la mañana por la mañana porque eso no nos van a atacar creo que deberíamos estar viendo allá me he vuelto yo creo que con esto es un sistema de portal y de pasarla Conciencia Ah, buena mesa Una mesa de acá también Ah, buena mesa Bueno, no salió nada Pero bueno, hay que ir al portal Vamos a casa Y vamos a hacer el pedo Una vez aquí Vamos a ir acá Vamos a ir abajo Puedes pasar Gracias Y de aquí, de aquí Vamos a hacer, vamos a hacer Mucho por eso Y dedicación Uno de estos Y uno de estos No creo que lo hay más De un uso Listo Y vamos de aquí Y vamos de aquí Y vamos al portal Y... Kaboom Kaboom Oh, lo logré Ojalá no me muere 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 Alguna parte ¿Para dónde voy? ¿Para dónde? Por ahora creo que tengo la mala cuenta De que yo nunca salga Pero no sé dónde Este va a estar Más quemado Porque no sé ni dónde estoy Listo Un lingote Dos lingotes Mínimo tenemos que tener cuatro Para hacer una bota por último Tres Cuatro Y... Cinco ya Sirve Por inútil Vas a servir Dal En unas Botitas Duda seria ¿Podría ser? ¡Ay, que sí puedo! Podemos hacer piritas de... De oro Mira, tú no tenía idea Para eso me saqué a un... A un dragón entero Vamos a quitarnos la bota del cobre Vamos a ponerle una bota del cobre Ahora durará más que una... No, no van a durar nada Pero al menos a alguien sabe Aquí empezaría a guardar En uno de estos cobres Podría empezar a guardar Un... A ver Madera Comida Requetal Arma de bra ¡Eh! ¡Pero Dios mío! Me pegó el susto El Magma Oh, el Magma Que yo Me voy a esperar Literal Lo menos que me espere El Magma Que yo ¡Pero Dios mío! ¡Epa! Contigo me voy a encontrar Contigo me voy a tomar Contigo me voy a tomar Pero no, 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 no Que yo Eso Ya tuve eso Ya tuve eso ¡Ehh! ¡CALOLOLA! ¡Oh Dios! ¡Me pegó el susto de la vieja! ¡Epa! ¡Ahí está el nado! ¡No! ¡Lolore! 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 Listo, listo. Con una botella de estas estaremos felices. ¡Lolore! 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 Espérate, ¿y el dragón? Espérate, ¿y el dragón? No se supone que debe estar aquí. No se supone que debe estar aquí. Se supone que debe estar aquí. ¿Qué rayos del dragón? El dragón. ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es que no va apareciendo un dragón! ¡El dragón! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera! ¡Ven para acá! ¡Primera sangre! ¡Yay! ¡Lo logré! ¡Oh! Después de esfuerzos, sudor y lágrimas. ¡Fuera esto! ¡Fuera esto! ¡Libro fuera! ¡Tarán! ¡Y empezamos a coleccionar cosas dragones! ¡Cosas dragones! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao! 2 2 4 5 8 9 10 10 10 12